Según informes de organismos internacionales, la incidencia del hemangioma en el mundo se estima entre el 1 y el 3% de la infancia. Una realidad que también es similar en Cuba y en la provincia de Granma, donde la prevalencia es de 1 por cada 10 infantes. Bueno, hay secuera funcional y orgánica porque estos tumores, estas neoplasias, pueden ser al lado de un ojo, de una fosa nasal, de la boca, debajo de la lengua, en la región cervical, en el cuello, donde hay estructuras vasculares. Nerviosas, linfáticas, musculares, de gran importancia, que si esperamos que el hemangioma puede desaparecer, pero no lo hace, ya luego el tratamiento por sí mismo puede conducir a la deformidad parcial o total de uno de estos órganos. Teniendo en cuenta la morbilidad y las posibles secuelas, especialistas de este territorio oriental asumieron estudios para confirmar una hipótesis en cuanto al esquema de tratamiento utilizando el propranolol de producción nacional. El estudio nos ha demostrado muchos resultados, pero los resultados más importantes son en aquellos niños en que no se ha utilizado ningún tipo de tratamiento anterior. Es decir, niños que son virgen al tratamiento. No se ha usado ninguna otra sustancia, ningún otro método de tratamiento y ahí han sido los mejores resultados. Bueno, pero Panolo, en relación a los tumores vasculares de linfas y la endoplasia, lo primero es la vasocontrición que se atribuye a la disminución de la liberación del óxido nítrico. Por eso es que estos tumores vasculares comienzan a disminuir en los tres planos del espacio, en ancho, en alto y en profundidad, por la disminución de este ácido nítrico. Lo segundo es la apoptosis que comienza a ocurrir. Y lo tercero que es muy importante es la disminución de la expresión de los genes, o sea los genes proangiogénicos primarios y secundarios. Genes proangiogénicos primarios y secundarios comienzan a disminuir, por lo tanto no se desarrollan nuevas células, nuevos genes que lleven al desarrollo de este tumor. En Granma, varios han sido los casos atendidos por esta causa y tratados con ese medicamento cubano a punto de partida de la investigación de nuestros especialistas. A la vuelta de un año de tratamiento se ven los resultados con la eliminación de este tumor vascular de alta prevalencia. Brenda es un caso de Santiago de Cuba que recibió respuesta en nuestra provincia. Satisfacción que hoy tiene el equipo multidisciplinario que atiende estos casos. Katiusca León, en directo.